Ya vamos de regreso y esta es la odisea, aquí ya vamos por la ciudad, pasando la ciudad de Washington, o sea, estamos en Washington, vamos, vamos para la playa, no, no vamos para la playa, ya vamos de regreso para la casa, ya saben, son muchísimas horas de estar viajando, pero aquí en este video, ustedes van a conocer a Jaco, van a ver la primera impresión de cuando yo lo conocí a él, porque de verdad yo me enamoré de él, fue amor a primera vista, esperemos que Vicky diga lo mismo, ¿verdad? Entonces, aquí vamos ya de regreso para la casita, bueno, están viendo ahorita de día, tan tempranito, pero vamos a llegar hasta mañana en la madrugada, porque son muchas horas, y ahí les voy a ir grabando, pero a Contigo Nación, aquí enseguida de esto, vean cómo me recibió Jaco, cómo fue la primera impresión mía cuando vi a Jaco, Dios mío, me enamoré, me enamoré de él, así es que aquí les presento a Jaco. ¡Hola, Jaco! ¿Eso es Jaco? ¡Hola, Jaco! ¿Cómo estás? ¡Hola, hola! ¡Qué hermosos colores! ¡Oh, Dios mío! ¡Hola! ¡Qué bonito eres! ¡Jaco! ¡Hurra! ¡Hola, hola! ¿Te vas a ir pon de Vicky? ¿Te vas a ir pon de Vicky? ¿Sí? ¿Te vas a ir pon de Vicky? Ajá. ¿Te vas a ir pon de Vicky? Ajá. ¿Cómo estás? ¡Hola! Ok, mis chicas, ya les he compartido toda esta odisea, y aquí vamos con este tesoro, yo sabía, chicas, que él es hermoso, pero es que en persona, yo no se los puedo describir, yo no sé cómo ustedes lo van a ver, pero es que yo no puedo describirle, yo sé que mi Vicky, o sea, la consentida de ustedes, es hermosísima, pero es que Jaco no tiene descripción, no tengo palabras. Esta cosita es hermosísima, se los voy a mostrar cuando abre sus alas y su cola, tiene unos colores tan preciosos, oh my God, es hermosísimo, se los muestro llegando a la casa, y bueno, les voy a mostrar todo el proceso regresando a casa. Y aquí va, ahí tiene su comidita que su mamá le puso, no tienen una idea de qué tristeza me dio, ahí está la comida que le pusieron, no tienen una idea de qué tristeza me dio, me dieron hasta ganas de llorar. Miren, también lo sacamos por ratitos, lo llevábamos aquí, y él se deja cargar por todos, él es muy dulce. Les estaba diciendo que me dio mucha tristeza cuando la señora me lo dio y se despidió de él. Fue bien triste todo lo que ella le decía a Jaco, que por favor la perdonara, que entendiera que ella no lo podía tener, que se le entregaba a una persona que lo iba a cuidar muchísimo, y que no la odiara por la decisión que ella había tomado, y la señora estaba llorando. Es que entiendan, chicas, que uno se enamora, los ama, como a sus propios hijos, a su mascota, especialmente a un lorito, que son tan hermosos, son tan pegados con la persona que los cuida. Entonces, la verdad que ella estaba llorando y muy triste por Jaco, pero a la vez feliz, porque ella no quería dárselo a una persona que ella supiera que no lo va a cuidar. Y como sea la circunstancia, la obligaron a darlo en adopción, porque como ya les dije, ellos se retiraron, se jubilaron, y ahora en el lugar donde ellos van a vivir, que eso es un apartamento bien bonito de parte del gobierno, no les permiten tener animales, especialmente un loro que hace un poco de ruido. Pero bueno, mis chicas, espero que les haya gustado este video, y el próximo es de cómo reacciona Vicky al ver a Jaco. Ese es el próximo que viene. Como me dijo una de las Vicky Lovers, esta es una telenovela, así que este es el segundo capítulo. Y el capítulo final será cuando Vicky conoce a Jaco.